Que tal amigos de Fútbol Community, sean bienvenidos una vez más a este video Predicciones Champions League, análisis y predicciones Champions League Este video ya lo teníamos preparado, pero tuvimos una pequeña falla técnica Y pues tuvimos que volver a empezar y Julián ya no puede estar conmigo Así que me la voy a aventar yo sola, prácticamente diciendo lo que habíamos dicho en el video anterior Y para irnos un poquito más rápido, pues vamos a analizar estos cruces, como ya dije, de cuartos de final Primer cruce que tenemos, Inter de Milán contra Benfica Aquí yo creo que el Benfica viene jugando bastante bien Viene haciendo muchos goles, fue primero en su grupo en la fase pasada Y también veo muy débil al Inter, creo que este Inter espera demasiado atrás Se defiende mucho como buen equipo italiano, pero creo que tiene armas para jugar de una forma distinta Sin embargo, pues su técnico sabemos que está diseñado un poco también a la defensiva Entonces creo yo que no va a poder soportar la carga que Benfica va a imponer Porque sí, Benfica es un equipo muy ofensivo, tiene jugadores bastante buenos El regreso de Joao Mario en su buen nivel, tiene por ahí a Grimaldo Tiene jugadores muy interesantes, este delantero portugués que dio la sorpresa en el Mundial pasado Y pues bueno, un equipo que creo yo que es más fuerte que el Inter en algunos aspectos No porque Inter tenga jugadores malos, sino por el sistema táctico que manejan Yo creo que aquí se va a imponer Benfica, también guiándonos un poco en lo que habíamos dicho ya en el video pasado Creo que nos vamos a quedar con Benfica Y después tenemos el juego que creemos es el partido de la jornada Bayern Múnich contra Manchester City Aquí van a salir chispas, dos equipos bastante buenos Sin embargo, Bayern Múnich viene con ciertas dudas Debido a que Tuchel, Tuchel o como ustedes le digan Se hizo en el banquillo del Bayern Múnich después de que Nagelsmann saliera Porque tenía una baja de juego el equipo de Bayern Múnich Y entonces pues como nos están alcanzando ciertos objetivos Pues corrió Nagelsmann, llegó Tuchel Y esto siempre implica en cada equipo cuando llega un nuevo técnico Un subidón de nivel Extrañamente los jugadores cuando llega un nuevo técnico Suben de nivel, se quieren mostrar en su mejor forma Y bla 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 bla, todo eso que ya sabemos Y yo creo que Tuchel, como le había dicho en el video Que no va a poder salir Es un técnico con suerte Siempre llega a equipos que están bien armados Este subidón anímico les ayuda a mantenerse a lo mejor un mes, dos, tres, cuatro En el que él empieza a ganar cosas como lo fue con el Chelsea Y después el equipo da un bajón Convence y no convence Termina saliendo siempre Tuchel Con un equipo que está mal en vestidores Que está mal en la liga Y pues un claro ejemplo pues con el Chelsea pasado A mí no me gusta lo personal Tuchel Aquí me voy a poner yo mis fichitas al Manchester City Pep Guardiola jalan un gran momento Creo que se armó este equipo precisamente para al fin ganar esta competencia Por lo tanto me voy a quedar con el Manchester City Julián había dicho a diferencia yo Que se iba a quedar con el Bayern Múnich Nomás para resaltar ese pequeño punto Y también para que ustedes nos comenten Con quién se quedan en este partido Por último Ah no nos quedan dos Después tenemos el Milan Napoli Ya tuvimos también una pequeña muestra De lo que va a ser este partido Por la Serie A En la que ganó Cuatro por uno El Milan Aquí tengo ciertas dudas Porque el Milan Este ha tenido Un bajón de juego en la liga En la Serie A Pero en Champions creo que le está apostando todo Y Napoli Ya prácticamente es ganador de la liga Para lo mejor amarrar dos o tres partidos más Y sería campeón Napoli ya cumplió con su oficina en Champions League Llegando a una fase donde nunca había llegado En toda su historia Y pues ya Hizo historia ¿no? Entonces Napoli creo yo que no tiene tanto que perder aquí En Champions League Porque pues como les digo Llegó muy lejos Y a diferencia de Milan Que se va a imponer Y va a querer Hacer algo histórico de nuevo En la Champions League Que es lo que le falta Ya fue la temporada pasada Campeón de liga A lo mejor esta vez puede ser campeón de Champions Darle una alegría a sus aficionados Con un buen equipo estructurado Ambos equipos están muy bien Para mí También la baja de Ozymen Va a ser importantísimo Para Napoli Su hombre gol Vaya que lo han resentido Parecía no ser tan grave Pero parece que no va a alcanzar Ni siquiera jugar el primer partido de ida Así que aquí Me voy a quedar con el Milan En esta ocasión Pero sin demeritar lo que ha hecho Napoli Que también Tengo mis dudas Creo que ese es un partido bastante parejo Creo que no va a ser nada parecido A lo que vimos en la Serie A Sin embargo pues Me sigo quedando con el Milan Ustedes con quien se quedan Entre Napoli y Milan Y ya por último Chelsea Contra el Real Madrid Aquí señores El Madrid Será lo que sea En todas Las otras ligas Pero esta es su competencia Champions League Este Es para lo que El Real Madrid juega Se puede decir Y ya lo ha demostrado En diferentes temporadas Diferentes circunstancias El máximo ganador Toda su historia Ya lo conocemos Yo no soy del Madrid De una vez les aclaro Porque lo van a decir Yo no soy del Madrid Pero reconozco su poderío En esta competencia Y luego Tenemos del otro lado Al Chelsea Chelsea que Se está volviendo a armar Interino Lampard Otra vez Una inversión millonaria Que fue todo un fracaso Corrieron a Potter Hay todo Un concierto Ahí De cosas que están pasando En el Chelsea De repente te da un jugadón Un partidazo Perdón Te da un partidazo Y de repente Pues pierdes contra el último De la liga Entonces creo que El Chelsea es bastante dudoso Lo del Madrid me parece Un poco más consistente Sin embargo Como todos saben Pueden pasar Yo aquí le pongo mis fichas Al Real Madrid Porque creo que el Chelsea Hoy por hoy No tiene nada que hacer Contra el Real Madrid Y menos en una competencia Que es matar o morir Así que me voy a caer Con el Real Madrid También en esto Y pues estos fueron Nuestros análisis Y una pequeña previa Y pues también Ahí poniéndonos A favor de los equipos Así que déjenme En los comentarios Ustedes con quien van Quien crees que va a pasar Y les recordamos Que el jueves Tenemos un pequeño podcast También en el que Vamos a hablar De la Champions Y la Europa League Para que se suscriban Al canal Le den like a este Y por ahí se suscriban Si es que les gusta El contenido Ya lo saben amigos Nosotros somos Football Community Para toda la comunidad Futbolera Adiós Adiós Adiós